El aumento rige a partir de las cero horas del domingo 3 de abril y ronda el 20% el incremento tarifario. ¿Era lo que habían solicitado? No, las cámaras en realidad habían solicitado un aumento alrededor del 30% y este 20% solamente contempla los gastos de explotación de los servicios, o sea, los rubros básicamente combustible, chasis, carrocería, lubricante, neumático, pero solamente alcanza a esos rubros y queda afuera lo que sería la paritaria todavía con el gremio de la UTA. ¿Este 10% de diferencia en principio de dónde lo estarían sacando los empresarios? En principio todavía no se cerró la paritaria, ni siquiera se empezó a hablar todavía, así que suponemos que de resolver ese punto estaríamos solicitando un nuevo incremento tarifario que abarque ese aumento de sueldos. Hay que esperar cerrar la paritaria para ver esa diferencia que todavía queda en cuanto a lo que tiene que ver con el aumento que ustedes estaban pidiendo. Exacto, como te reitero, este aumento cubre solamente los costos de explotación. ¿Se pueden dar algunos ejemplos de cuánto pasaría a costar un boleto interurbano a partir del domingo? Te doy un ejemplo, un boleto a Esperanza estaría saliendo 46 pesos, a Santa Rosa Calchines 43, que es más o menos la idea que te puedo estar dando. Básicamente está acordado dos aumentos al año, pero bueno, ante la necesidad que surgió por tanto desfasaje económico, las empresas solicitaron, o sea, este aumento ya tendría que haber salido en marzo en realidad, y hubiéramos querido que cubra un poco la pauta salarial. No fue así, así que creeremos, y ya está acordado prácticamente con las autoridades del Ministerio, un posible tercer aumento. ¿Estas empresas reciben algún tipo de subsidio por parte de la Nación? Sí, o sea, la mayoría de las empresas está subsidiada, aunque en realidad los subsidios están congelados desde el año 2012. ¿Algún temor de que sean menos, inclusive por esta política, de ir achicando esta ayuda? No se sabe, o sea, lo que en realidad se está hablando es achicar un poco en el AMBA, o sea, aumentar un poco las tarifas, más, un poco. Bueno, en realidad ajustarla y llevarla a lo que sea una tarifa real y parte de ese subsidio derivarlo al interior, que no puede aumentar las tarifas como lo estaría haciendo el AMBA. O sea, en realidad el interior está más equilibrada la tarifa que lo que es en Buenos Aires, que son tarifas desfasadas de la realidad. ¡Gracias!